Están recorriendo toda la zona, estuvieron en Bariloche, ahora en Villa Langostura y bueno, la idea es recabar la mayor información posible. Claro, primero estuvimos en Bariloche, Villa Langostura, nuestra intención era llegar a San Martín de los Andes, pero por un tema de clima creo que no se va a poder. En una segunda instancia nos gustaría estar ya más con las personas para ver cómo fue realmente el efecto que tuvo esta ceniza en su calidad de vida, más que nada, y cómo la organización de las personas pudo, porque tenemos entendido que acá hubo todo un tema de cooperación entre los ciudadanos para poder surgir, que en realidad como en este rubro del turismo que es lo que más sustenta lo que es la ciudad. Entonces eso es un fenómeno interesante que nosotros queremos medir, el tema de la participación ciudadana, de las organizaciones ciudadanas y de las redes sociales existentes dentro de esta región. ¿Pasó lo mismo en Chile? En Chile pasó algo similar, lo que pasa es que las personas en sí cuando existe este tipo de desastre, estos tipos de fenómenos naturales son muy solidarias, llegan a verse comportamientos que anteriormente no se ven. Lo diferente allá fue que la gente fue albergada, pasó un tema de que la gente no quería salir de sus hogares por un tema de... por no dejar de lado a los animales, por el tema de la comida, por el tema de los robos también que sucede allá. Entonces se dio como una complementaridad entre ciudadanos por un tema de que estaban juntos en un albergue, en las liceos, llegaron por ejemplo desde liceos, desde escuelas, jóvenes igual a ayudar, por un tema de... para distraer a la comunidad con, por ejemplo, actividades para los niños, ese tipo de cosas. Y por un tema de organización, pasa un poco eso, sobre todo en sectores rurales donde la conectividad no es muy buena y... la participación no... muchas veces no es como uno quisiera que fuera. José, ¿crees que la solidaridad en ambos lugares fue de la misma manera y fue lo que en realidad sacó a cada lugar? Sí, sí, yo creo que en realidad la... bueno, en este caso nosotros ya veníamos de Bariloche anteriormente. En realidad al haber hecho unas entrevistas, obviamente uno tiende a comparar la respuesta de la gente. y claro, todos decían que primordialmente ellos lo que encontraban, que la participación y cómo está unida la población fue lo que en realidad ayudó a que ambas ciudades se levantaran rápido. También en Chile sucedió lo mismo, se veía que camiones cargados de provisiones que venían de distintas partes del largo y ancho de lo que es Chile. Ante estos fenómenos, también, bueno, Chile es un poco más castigado, ¿no?, últimamente. Sí, bueno, tenemos lo que es el terremoto del 2010, tenemos también, ahora último, el terremoto Iquique también, el... El Chaitén también. Claro, el Chaitén, el incendio en los cerros de Valparaíso, donde, claro, se vio una acumulación de voluntarios que en realidad después no teníamos dónde dejarlos porque, claro, en momentos así la comunidad se levanta mucho. O sea, es impresionante cómo la solidaridad puede ayudar mucho a surgir a una población o a una ciudadanía. ¿Y cómo ven hoy esta zona? Yo creo que, bueno, en realidad uno vio en imágenes cómo se vio afectado acá, no estuvo acá in situ, pero vemos que está repuesto tal cual como uno lo recordaba o como lo había visto en anteriores ocasiones. Y también eso es lo que manifiesta la población que estuvo acá. Al ver esas imágenes, ¿ustedes pueden creer lo que pasó? No, la verdad es que es impresionante y sobre todo lo que nos llamó más o que nos mueve más a participar en esto es ver la acción de la gente. De cómo la gente con la misma pala sacaba la ceniza de los camiones gigantes que sacaron de acá. Eso es lo que realmente a nosotros nos mueve como estudiantes de trabajo social, es cómo la comunidad se une para cosas como esto. Lo que sería ideal es que a través de esto se pudiera reforzar lo que es el tejido social. Y eso es lo que ahora llegaremos a analizar de cómo afectó esto y si realmente reforzó el tejido social y ayudó más a la participación de la gente. Porque pasa igual por un tema de confianza, de pertenencia, de participación, el tema de participar y estar junto a tu vecino, junto a tu locatario, el vecino de la esquina. En este caso no existen fronteras, ¿no? O sea, en los dos lugares ocurrió exactamente lo mismo por el análisis que ustedes realizan. Claro, yo creo que la magnitud del hecho fue diferente. Acá se sabe que en realidad las cenizas acá cayó una cantidad importante. Allí yo sé que, bueno, allá el lado que se había afectado es un lado más ganadero. Entonces ese es el efecto diferente que tuvo acá. Porque en realidad toda la gente vivía del sector agropecuario. Entonces la magnitud fue diferente en lo que los afectó. Acá puede haber afectado más el turismo, allá nos afectó más una actividad ganadera. La conclusión final entonces tiene que ver con la solidaridad en este trabajo. Correcto. Tiene que ver con la participación de la comunidad y cómo ellos fueron actores claves y un lazo entre las medidas que se toma desde el gobierno provincial y desde la comunidad. Lo importante que es la unión, lo importante que son las redes sociales y el trabajar en conjunto. La mejor manera de poder hacer este trabajo y hacer esta tesis es ir a los lugares, hablar con los pobladores y hablar con justamente la gente que estuvo activa en ese momento. Correcto. Uno considera que en realidad la principal información viene de la primera mano. La gente que estuvo ahí, la gente que vivió, que se vio trastocado su diario vivir, que sufrió por la familia, sufrió por su fuente laboral, claro, y sufrió necesidades. Claro, se vieron afectadas sus necesidades básicas.